Ya, el de la Jota, como siempre, baby me tiene, te quiero saltar Baby dime que es lo que tu va a hacer, si quieres caerle te quiero comer Todas las posiciones te quiero hacer, nadie me lo hace como tu mujer Nadie me lo hace como tu mujer, me gusta la manera en que te vienes Tus ojos atrás cuando adentro esté, baby yo soy tuyo hasta el amanecer Tú eres la única que yo quiero comer, am, 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 am Yo te quiero abrazar, te quiero comer, la brasa está en la cama, bebé Te quiero morder, esos labios ricos que a mí me hacen enloquecer Hacerte de todo, tú sabes que yo te hago de todo a ti, bebé No te imaginas todo lo que siento cuando estoy contigo, baby Llévame ese loco y bota mejor, ahí vivo yo muy bien, baby Tú eres mi amigo cuando tengo frío, cuando estoy desnudo yo te desnudo a ti Yo te desnudo a ti Baby dime que es lo que tu va a hacer, si quieres caerle te quiero comer Baby si quieres puedo caerle, todas las posesiones te quiero hacer Cualquiera bebé, te quiero comer, nadie me lo hace como tu mujer Ni huevo, ni huevo, tú me lo haces bien Me gustan las maneras en que te vienes, vamos a coger, vamos a coger Tus ojos atrás cuando adentro esté, mmm, mmm, ya, baby Baby yo soy tuyo hasta el amanecer, voy a penetrar, voy a penetrar Tú eres la única que yo quiero comer, hasta adentro, hasta adentro Yo te quiero abrazar, te quiero comer, abrázate en la cama, bebé Te quiero moldear esos labios ricos que a mí me hacen enloquecer Hacerte de todo, tú sabes que yo te hago de todo a ti, bebé No te imaginas todo lo que siento cuando estoy contigo, baby Llévame ese loco y bota mejor, ahí vivo yo muy bien, baby Tú eres mi amigo cuando tengo frío, cuando estoy desnudo yo te desnudo a ti Te desnudo, te desnudo, bebé, yeah, como te decía, pues Vete aquí y lo hacemos, el contratiempo Dígame ya, baby, y vos cabrón, dímelo dago